Varios jugadores palaciegos de Waterpolo, 23 en total, se reunieron el pasado sábado 25 de agosto para celebrar el tradicional partido de verano. Se formaron dos equipos, A y B, venciendo el A por 12 a 8. Aunque el equipo de Waterpolo de los Palacios ya no compite ningún partido oficial de liga, se quiere mantener al menos este encuentro en agosto para no perder la tradición. Una toma de contacto en forma de convivencia, puesto que muchos de sus jugadores practican otros deportes, como el rugby. Cabe recordar que este partido de Waterpolo se viene organizando desde el año 2004. Desde esa fecha hasta 2012 se celebraba el tradicional trofeo de preferia a modo de cuadrangular. En la actualidad solo se juega un partido amistoso para reunir a antiguos jugadores del Club Waterpolo Los Palacios.